¿Qué es la relación de pareja? ¿Qué es la relación de pareja? ¿Qué es la relación de pareja? Pero la mujer no. Yo creo que la mujer quiere otras cosas. La mujer quiere que la cuides, que la trates, que la mimes, que la escuches sobre todo. El hombre no. El hombre no le falta hablar prácticamente de nada. Él se traga los problemas y punto. Pero la mujer no. La mujer llega a tu casa, si están casados o en pareja, y ella quiere hablar y quiere explicarte cómo le ha ido el día, cómo le ha ido en el trabajo, qué problemas ha tenido, que no. El hombre no. El hombre llega a su casa y lo que quiere es olvidarse del trabajo, que le deje en paz un poquito la mujer. O sea, que no le atosigue. No hablar del trabajo, porque ¿para qué? Si son problemas que ha tenido, tampoco se va a solucionar nada. Sin embargo, la mujer sí le gusta hablar de esos temas. La mujer quiere sentirse protegida, protegida por el hombre. No quiere decir que si va por ahí, que el hombre le pegue una hostia a cualquier hombre que la mire un poco así. No, 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 sino sentirse protegida. Pues eso, también físicamente, pero también económicamente, aunque ella trabaje. O sea, son personas totalmente diferentes, pero quieren vivir en pareja y tienen que complementarse. Y eso es muy, muy, muy difícil. Y cuando hay hijos, pues bueno, imaginaros, imaginaros. Ella lo quiere mimar al niño y el padre no. El padre lo que quiere, sobre todo si es chico, pues que haga su mismo deporte, que sea igual de rudo que él, porque los niños y las niñas pues tienen carácter diferente. Yo siempre he dicho que una niña es una mujer en pequeño. Y te lo digo yo, que tengo uno y una. Y lo sé, que es así. Así que yo creo que hay las relaciones hombre-mujer son difíciles, se pueden conseguir. Hay mucha gente que lo consigue. Por eso ahora mismo hay relaciones que se cortan en un tiempo y dicen que se dan un margen. Un margen de un tiempo para retomar de nuevo el amor, digamos, perdido. Yo para mí eso es contraproducente porque si son tres meses, pues en esos tres meses la chica puede conocer a alguno. Y el chico, yo te aseguro que va a intentar conocer a alguna chica. Eso te lo aseguro, porque soy hombre y sé que funciona más, que los hombres funcionamos así. Así que nada, espero que si tú estás casado o casada y ves el vídeo, pues que te vaya bien. Tal vez estás de acuerdo conmigo o no. Eso tú lo sabrás. Y nada más. Este ha sido el vídeo de esta semana, muy cortito. Y me despido, como siempre. Besitos para ellas. Japones para ellos. Chao. Bye, bye.